¿Qué es la inclusión en la vida democrática? Los logros que la usuaria de Aspranabierzo, Teresa Lozano, ha enumerado en el manifiesto, que se ha leído en la plaza del Ayuntamiento de Ponferrada, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, son un punto de partida para afrontar nuevos objetivos que lleven a la sociedad a ser más inclusiva y equitativa. El empleo es una de las líneas de trabajo que supone un reto más complicado por alcanzar y en la comarca en la que nos movemos lo veis en el día a día. Pasamos por problemas, nosotros pasamos por problemas empresas con facturaciones muy grandes, entonces todo eso al final lo que viene a significar es que las personas con discapacidad van a tener más dificultades. Para afrontar esas dificultades, Aspranab trabaja en una nueva línea de innovación e investigación que se activará en el 2024 para fomentar la integración laboral, más allá de los oficios tradicionales de manualidades asociados a las personas con discapacidad. Y hoy día ya no podemos extraernos de la digitalización, de la tecnología, del desarrollo de cualquier innovación y entonces hay que buscar actividades con mucho valor añadido que tengan un impacto económico y realmente representen una normalización e integración de lo que es el avance normal de la sociedad. Con el manifiesto, los usuarios de Aspranab han animado a la sociedad a seguir avanzando en el compromiso con los derechos fundamentales de las personas, para conseguir la mejora en la accesibilidad cognitiva, la sanidad inclusiva o en la creación de herramientas que faciliten el uso de las nuevas tecnologías, entre otras reivindicaciones. Tras la lectura, se ha celebrado el flash mob Baile en verde, en el que ha colaborado Creative Dance Studio, en el que han participado tanto los usuarios de la asociación como medio centenar de jóvenes y adultos. ¡Gracias!